Usted este claro ejemplo de que si se quiere, se puede, cómo no. El caso de José Israel, gracias a su esfuerzo, su trabajo como recolector de basura en Matamoros, Tamaulipas, logró cumplir su sueño, logró graduarse como abogado, además de celebrar con su familia, pues compartió este logro con sus compañeros de limpieza a través de redes sociales, publicó ahí las imágenes, cómo no, súper orgulloso y la verdad es que aplausos. Sí, por supuesto, y quién mejor para platicarnos su historia de éxito que el mismo José Israel Hernández. ¡Felicidades, Lik! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí estamos, gracias a Dios. Pues muchas felicidades. Oye, pues antes que nada preguntarte, ¿qué sientes de haber logrado este sueño? ¿Cuánto te costó? A ver, platícanos un poco de cómo era tu día a día, cómo compaginabas la chamba y el estudio. Pues, primero que nada, agradecer por esta oportunidad. Pues, me doy cuenta que me levantaba a las seis de la mañana y regresaba a mi casa a las doce de la noche prácticamente, todo el día trabajando y estudiando. Y así fue durante casi aproximadamente cuatro años, pero gracias al sacrificio y el esfuerzo sí se pudo. Y terminamos nuestra carrera en licenciado en Derecho, a base de mi trabajo como recolector de basura, de limpieza pública. Muy orgulloso de haber salido de limpieza pública, para que los jóvenes puedan ver que sí se puede a base de esfuerzo y sacrificio. Oye, ¿cómo te gusta que te digan José Israel? José Israel, ¿cómo te gusta que te digan? Pues, toda la gente me conoce por Israel. Ok, entonces ya para poderte decir cómo te gusta Israel. Gracias. ¿Y ahora qué sigue? Porque, por supuesto que en esta superación hay que pensar en lo que sigue Israel. Así es. Sí, pues, mi meta seguir es seguir preparándome en la vida, seguir estudiando, porque esto de las leyes nunca se acaba, hay que seguir aprendiendo. Es algo que me apasiona, es algo que me gusta. Esperar que, a esperar los tiempos de Dios y que se me dé una oportunidad, tal vez en el área donde yo estudié, que se me dé una oportunidad, no sé, aquí en el municipio, en Matamoros, que se me dé la oportunidad de hacer lo que a mí me guste. Y seguir preparándome. Sí, cómo no, esperemos que nos estén escuchando allá en Matamoros. Ahí tienen, pues, por supuesto, a alguien que está buscando esa gran oportunidad, más que merecida. ¿Y tu familia qué dice, Israel? Pues, muy orgullosa de mí. Mi papá también es un ejemplo a seguir, porque él también, desde muy pequeño, empezó en la recolección de basura. Y gracias a él y a mi madre, fue que yo pude concluir con esto, fue que yo pude salir adelante y ver a mi padre y a mi madre, que el esfuerzo que hacían y gracias a ellos es que también yo le eché muchas ganas, más que nada por ellos. Ellos fueron los que me apoyaron en todo momento. Nunca me dejaron solo y gracias a ellos es que yo he tenido eso en mente de seguir adelante, echándole ganas para un día yo darles todo lo que ellos me han dado. Oye, ¿sigues trabajando en la recolección de basura o ahorita ya le paraste? No, todavía sigo. Todavía sigo ahorita en el turno de noche, trabajando, lo que viene siendo, viene el centro de municipio de ahí, de Matamoros. Te hago la pregunta porque justamente, pues para decirles ahí en el municipio, ¿no? Ya lo comentaba Lucy, ya lo decías tú, pues que aquí tienen la oportunidad de darle a un joven la chance de decir, mira, ven, trabaja y cumple sueños. ¿Te parece, Israel, si sigues platicando con nosotros? Nos vamos en vivo ahora a redes sociales para seguir platicando y que nos sigas contando tu historia de éxito. Un joven de 21 años con una gran historia de éxito. Gracias. Pues ojalá y que después de esto te echen una llamada, Israel, ahí del municipio y te digan, oye, este, pues ya vimos esta gran historia de éxito, este, entonces, pues este, ojalá y seas así, Israel. Ojalá y Dios quiera, Dios quiera, Dios sabe el tiempo, Dios sabe lo que viene para mi vida en un futuro. Yo solamente confío en Dios y sé que un día voy a ser alguien en la vida porque tengo ese, este, ese, cómo se puede ir, esa meta de llegar a ser alguien en la vida. Pues ya lo eres, Israel, la verdad, eres un gran ejemplo. Muchas gracias. Me encanta escuchar tu historia, sobre todo este mensaje que mencionabas hace un momento para otros jóvenes que también, pues, están estudiando. A muchos nos tocó hacer lo mismo, ¿no? Estudiar, trabajar y estábamos ahí, pues, este, tratando. Fletándote todo el día. Pues está, ¿no? Ahí mal, haciendo malabares, pero de que se puede, se puede. Y, pues, sí, también preguntarte, y tus compañeros de, de trabajo, ¿qué te dicen? ¿Ya te, ya te llaman el ICC o cómo? Sí, me agarran a carrilla, me agarran a carrilla, me dicen que licenciado y muchas cosas así, pero también a ellos les agradezco que, que siempre me han ayudado, que siempre me han, a pesar, como somos, somos mis amigos de ahí de Limpieza Pública, siempre me han dicho que es un orgullo que yo, como recolector de basura, haya salido de, de limpieza, se sienten orgullosos de que alguien haya querido superarse. Y, pues, también a ellos les agradezco que a veces llegaba y sin ganas y nada, y me decían, no, usted puede, échale, y gracias a ellos también, que siempre me apoyan. Oye, Israel, ¿te gusta alguna rama en particular del derecho, no sé, penal, civil, fiscal? ¿Te gusta algo en especial para, para especializarte, Israel? Pues, sí, me gusta mucho lo civil, ayudar a la gente, me gusta mucho estar, estar ayudando a la gente. Yo soy una persona que, si a mí me pides una ayuda, yo, yo te ayudo lo poco que yo sé. Me gusta mucho ayudar a la gente a mí. Bueno, claramente tienes la vocación. Oye, y, pues, ya que hablábamos también hace un rato de los jóvenes, pues, ¿qué le dirías a los, a los famosos ninis, no? Que, pues, ni estudian, ni trabajan, y, pues, de repente, como que, pues, ahí, ¿no? Sin saber muy bien a dónde o qué hacer. ¿Tú qué les dirías? Pues, que, pues, que se pongan a hacer algo, que se pongan a trabajar, que se pongan a estudiar. Es un sacrificio muy grande el poder trabajar y estudiar, pero se siente bonito el hecho de que la gente te, te, te lo reconozca y tu esfuerzo valga la pena de todo lo que hiciste. Es muy bonito. Oye. Y es lo que me está pasando a mí en estos momentos. Oye, Israel, ¿te podría preguntar una indiscreción? Tú sabes si quieres me la contestas o no. ¿Cuánto ganas ahí en el municipio recolectando basura, Israel? Pues, semanalmente yo gano dos mil pesos, pero muchas, muchas, muchas veces la gente nos ayuda con propinas, con diez, cinco pesos. Y de ahí, pues, uno a veces saca un poquito más, pero saca aproximadamente 500, 400 pesos al día. Pues, a mí eso me ayudó mucho. De acuerdo. Nada más que mi pregunta iba justo por lo que te comentaba, Lucy. Porque una cosa es lo que la gente aporte, ayude, que eso puede ser un día sí o otro, ¿no? O sea, eso es variable. Y el salario, o sea, tus salarios son dos mil a la semana, estamos hablando de ocho mil pesos. Cerrando números, ocho mil pesos al mes, Israel. Así es. Ok. La ayuda en este país, la beca para los chavos que ni estudian ni trabajan, es de siete mil quinientos pesos. Nada más para dejarlo ahí, como un contexto de cómo sí hay que fletarse, hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse. Y tenemos estos resultados como tú, Israel. Ajá, sí, muchas gracias. Estamos echándole ganas a la vida. Y le quiero mandar un saludo a mis amigos de Limpieza Pública, al carnesazo. Gracias a ellos, que aquí estamos. Yo les bendiga. ¿Te están viendo o qué? Sí, estoy en un grupo con ellos de WhatsApp y me están mandando muchas cosas. Ah, Mele. ¿Cómo se llama el más cuate de todos, Israel? ¿Cómo se llama el más cuate de todos? Ah, mi compadre, Jorge Mendoza. Pues, saludo al compa Mendoza, ¿no? Sí, ahí un saludito al payaso, al cositas, al Germain, todos. Mira, ahí están los globitos que te están mandando de felicitación, porque Elík está con todo además. Así es, muchas gracias y aquí estamos a la orden y primeramente Dios que nos vaya bien en la vida. Y muchas gracias por este espacio. Así será, Israel.